Rush Duel es un formato del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! con mecánicas diferentes, el cual apareció con el anime Yu-Gi-Oh! 7s y que en dicho modo de juego se usan versiones completamente rediseñadas de las cartas tradicionales, aunque obviamente existen también cartas que son exclusivas de ese formato y que veremos a continuación. ¿Cómo están mi hermosa gente de YouTube? Espero que estén muy bien, hoy veremos algunos monstruos de ciertos arquetipos bastante conocidos en el TCG y OCG pero que no han salido allí. Cabe recalcar que esas cartas del formato Rush Duel solamente están disponibles para el público japonés y coreano, es decir, los nombres de las cartas están en dichos idiomas, así que los nombres con los que las llamaré a las cartas no son oficiales, simplemente las traduje con el traductor de Google. Rápidamente deja tu like y suscríbete si no lo estás y no olvides comentar al final del vídeo cuál de los monstruos que veremos se gustaría que salga para el TCG porque te ayudaría muchísimo. Bueno pues sin más pérdida de tiempo, empecemos de una vez con este vídeo de miembros de arquetipos del TCG OCG exclusivos de Rush Duel. En realidad este es otro vídeo que no sabía qué nombre ponerle. Comenzamos este vídeo con uno de los arquetipos más famosos y por supuesto campeón del mundo en el 2016, el Brick Ice, digo el Blue Ice. Bien pues la versión Rush Duel del dragón blanco de ojos azules salió por primera vez en el Booster Pack Deck Mod Pack Hyperspeed Rush Road el 11 de abril de 2020 y es considerado como una carta leyenda, es decir, solamente se puede tener una copia de esta carta en el deck, es como si fuera una carta limitada para el TCG. Uno de los miembros del arquetipo Blue Ice en el Rush Duel que no existe en el TCG y OCG es uno que me parece algo tierno. Hablo del gato blanco de ojos azules, carta normal de tipo bestia, atributo luz, nivel 1 y cuya descripción nos dice Un gato blanco con ojos azules, se dice que trae buena suerte si se lo trata bien. Este gatito salió en el Booster Pack Maximum Ultra Enhancement Pack el 12 de diciembre de 2020. Obviamente esta creo que es una carta que no serviría mucho, no lo sé, aunque cada carta siempre tiene su utilidad. Continuamos ahora sí con las cartas de efecto que podrían ser de mayor utilidad. Tenemos al Señor de Dragones Dragón Absoluto, el cual salió en la baraja de estructura de Ultimate Blue Ice Legend el 30 de septiembre de 2023. El Señor de Dragones Dragón Absoluto es un monstruo del tipo lanzador de conjuros, atributo oscuridad, nivel 4 y su efecto es... Hay que aclarar que las cartas de Rusell piden requisito antes de poder activar su efecto, es como un coste que tienes que hacer antes de su efecto. Bueno, pues como requisito pide durante tu main phase en la que hayas invocado de modo normal o de modo especial esta carta. Y como su efecto en sí ya después de haber cumplido el requisito es... Excava las 4 primeras cartas de tu deck. Puedes añadir a tu mano un monstruo excavado de tipo dragón con atributo de luz de nivel 8 y o un la leyenda de ojos azules definitiva excavado. Baraja las cartas restantes al deck. Este monstruo sería buenísimo como soporte para el Blue Ice en el TCG ya que te ayuda a celebrar el deck y además de que no tiene ningún coste de activación. Simplemente lo activas cuando lo invocas y ya. Seguimos con el Dragón Luminoso de ojos azules, monstruo que salió en la misma baraja de estructura que el monstruo anterior. Dragón Luminoso de ojos azules es del tipo dragón, atributo luz, nivel 8 y su efecto es... El nombre de esta carta se convierte en dragón blanco de ojos azules mientras está en la mano. Como requisito para la activación de su efecto es... Manda la carta superior de tu deck al cementerio y su efecto ya activado es... Este turno el nombre de esta carta se convierte en dragón blanco de ojos azules y gana 500 de ataque. Luego si tienes un monstruo normal, leyenda, boca arriba en tu campo puedes destruir un monstruo boca arriba de nivel 8 o inferior en el campo de tu adversario. Coméntame que tal vez el efecto de esta carta, buenísimo o no tanto. Tenemos a continuación una carta que podría ser muy interesante ya que te permite ser una invocación especial a un monstruo de nivel 8. Tenemos al dragón visión de ojos azules, monstruo que vio la luz en la misma baraja de estructura que los dos monstruos anteriores. Esta carta es del tipo dragón, atributo luz, nivel 8 y su efecto es... Si tienes un monstruo de tipo dragón boca arriba de nivel 8 o superior en tu campo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano a tu campo en posición de defensa boca arriba. Como requisito pide, manda la carta superior de tu deck al cementerio y su efecto de activación es... Este turno el nombre de esta carta se convierte en dragón blanco de ojos azules y si invocas por fusión al dragón definitivo de ojos azules, esta carta boca arriba puede ser tratada como dos materiales. Este efecto también podría ser bueno si tienes un deck Blue Eyes más como enfocado para jugar duelos amistosos con tus amigos y te apetece invocar al dragón definitivo de ojos azules ya que te permite utilizarlo como dos materiales. Otra carta de monstruo que sirve como soporte para el Blue Eyes pero que no es de ese arquetipo y además que no la veo tan buena, no lo sé... Es Soul Drake, cuyo efecto es, como requisito, durante tu main phase en la que invocaste de modo normal o invocaste de modo especial esta carta, manda al cementerio dos monstruos de efecto de nivel 4 o menor boca arriba desde tu campo. Y su efecto de activación es... Invoca de modo especial boca arriba tu campo un monstruo de tipo dragón con atributo luz de nivel 8 en tu cementerio. Tus monstruos de nivel 7 o inferior no pueden atacar este turno. ¿Ustedes qué tal ven esta carta? ¿Está buenísima o no? No lo sé la verdad. Continuamos ahora con otro arquetipo bastante famoso, el del Mago Oscuro. Este Mago Oscuro de Rush Duel salió en el Booster Pack Deck Mode Pack Shocking Lightning Attack el 1 de agosto de 2020. Al lado del Mago Oscuro tenemos al Brujo Ejecutor Oscuro que saldrá próximamente en el Booster Pack High Grade Collection el 16 de diciembre de 2023. Brujo Ejecutor Oscuro es del tipo Lanzador de Conjuros, atributo oscuridad nivel 7 y su efecto es... De requisito pide, manda la carta superior de tu deck al cementerio. Y su efecto, el nombre de esta carta se convierte en Mago Oscuro este turno. Luego puedes barajar 10 cartas mágicas en tu cementerio al deck. Si lo haces, puedes destruir un monstruo boca arriba de nivel 8 o inferior en el campo de tu adversario. La verdad yo no estoy muy familiarizado con el deck de Mago Oscuro, pero coméntame si pondrías esta carta en tu deck o no la ves tan buena. Continuamos con Cortina del Mago, que en este formato lo han hecho carta de monstruo. En mis tiempos era carta mágica. Pero bueno, esta carta salió en el Booster Pack Legend Awakening el 4 de marzo de 2023. Cortina del Mago es un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros, atributo oscuridad nivel 2 y su efecto es... Como requisito pide pagar 700 puntos de vida. Y su efecto es, excava las 4 primeras cartas de tu deck, puedes añadir hasta 2 Mago Oscuro y o Chica Mago Oscura excavados a tu mano. Coloca las cartas restantes en la parte inferior de tu deck en cualquier orden. La verdad yo lo veo bastante bueno, te sirve para acelerar el deck en caso de que hayas excavado algún Mago Oscuro, además de ver las cartas que vas a robar a continuación. A continuación tenemos al Mago Oscuro Maduro. Sí, sé que es un nombre ridículo, pero recordad que lo traduje con el traductor de Google y no se me ocurría que otro nombre ponerle, así que se queda con ese. Esta carta salió en el sobre Mega Road Pack 2 el 14 de octubre de 2023. El Mago Oscuro Maduro es un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros, atributo oscuridad nivel 3, que tiene como requisito para su efecto, manda al cementerio a un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros, atributo oscuridad de tu mano, y su efecto es robar una carta. Luego puedes invocar de modo especial a un Mago Oscuro desde tu cementerio boca arriba a tu campo. Prácticamente sirve para descartar al Mago Oscuro, robar una carta y luego invocar a ese mismo Mago Oscuro descartado. No lo veo tan mal la verdad. Seguimos con el Mago Sword Down, el cual salió en el mismo sobre que en la carta anterior. Este Mago es del tipo Lanzador de Conjuros, atributo oscuridad nivel 7, y su efecto es, si tu adversario tiene más monstruos boca arriba de nivel 7 o superior en su campo que el número de monstruos en tu campo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano boca arriba a tu campo. No tiene requisito para la activación de su efecto continuo, el cual es, si tienes 6 o más cartas mágicas en tu cementerio, esta carta no puede ser destruida por los efectos de cartas de tu adversario. Como bonus quiero agregar a la carta mágica Joya del Mago Oscuro, ya que su efecto me parece bastante bueno. Tiene como efecto invoca de modo especial un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros con atributo oscuridad con 2500 de ataque y o un monstruo de tipo Lanzador de Conjuros de atributo oscuridad con 2000 de ataque en tu mano y o cementerio boca arriba a tu campo. Además de no pedir requisito para la activación y resolución de su efecto. O sea, te permite invocar al Mago Oscuro, Chica Maga Oscura o a ambos. Yo lo veo bastante bueno la verdad. Como último arquetipo de este vídeo tenemos al del Dragón Negro de Ojos Rojos. Este dragón vio la luz en el sobre Victory Pack Legendary Red Eyes el 30 de julio de 2020. Al igual que su contraparte Blue Eyes, es el arquetipo posee un gatito entre sus miembros. El gato negro de ojos rojos. Monstruo normal de tipo bestia atributo oscuridad nivel 1 cuya descripción dice Un gato negro con ojos rojos. Se dice que trae mala suerte a los que lo rodean. Pobre gatito, él no tenía la culpa de haber nacido negro. Continuamos con el Meteor Black Drake. Y digo su nombre en inglés ya que su nombre es Meteor Buraku Doreiku, lo que se traduce al español como Dragón Meteoro Negro, ya que Drake también se traduce como dragón. Pero mucho ojo que no es el mismo que el Dragón Meteoro Negro de acá, son cartas diferentes. Es más, este posee su propia versión de Rust Duel. Así que como no tenemos nombres oficiales en español para estas cartas, diré su nombre en inglés para que no haya confusiones. Bueno, aclarado todo eso, el Meteor Black Drake es un monstruo de tipo dragón atributo fuego de nivel 8 cuyos materiales de fusión son el Dragón Negro de Ojos Rojos y el Meteor Drake. El requisito para la activación de su efecto es, si tienes fusión de llamarada de meteoro en tu cementerio, manda al cementerio la primera carta de tu deck. Y su efecto ya activado es, esta carta no puede ser destruida por los efectos de la carta de tu adversario hasta el final del siguiente turno de tu adversario. Luego, si tienes dos o más fusión de llamarada de meteoro en tu cementerio, inflige 500 puntos de daño a tu oponente. Y ya que lo mencionamos como material de fusión de la carta anterior, tenemos a Meteor Drake. Al igual que el monstruo de antes, y ya que olvidé mencionarlo, esta carta sale en el Booster Pack Red Reboot of Darkness el 11 de noviembre de 2023. Su efecto es, si no tienes monstruos en tu campo, puedes invocar esta carta en modo especial desde tu mano boca arriba a tu campo. No posees requisito para la activación del siguiente efecto. Excava las cuatro primeras cartas de tu deck. Puedes añadir a tu mano un Dragón Meteoro excavado o una fusión de llamarada de meteoro excavada. Coloca las cartas restantes en la parte inferior de tu deck en cualquier orden. Continuamos con el Dragón Negro Meteoro de Marte. Monstruo que salió en el mismo Booster Pack que la carta anterior. Este dragón posee como materiales de fusión al Dragón Negro de Ojos Rojos y al Dragón Meteoro. Tiene como requisito para su efecto, si tienes a Dragón Meteoro en tu cementerio, manda al cementerio la carta superior de tu deck. Y su efecto una vez cumplido el requisito es, hasta el final de este turno esta carta gana ataque igual a el número de monstruos en tu cementerio por 200. Y si ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Bueno, la verdad es que en Rust Duel creo que han hecho un arquetipo de Dragón Meteoro, porque hay bastante más soporte para dicho monstruo. Tenemos a la ya mencionada fusión de llamarada de meteoro, dragón enjambre meteoro, la carta mágica agárrate de dragón de meteoro, polluelo de dragón meteoro, caída de meteorito, y al médico satélite cohete. Ese arquetipo deberían sacarla también para el TSG, ya que podría ser de ayuda para el Red Ice. Y como última carta de este vídeo, y una que sí es puramente del arquetipo ojos rojos, tenemos a Dragón Lunar de ojos rojos, el cual es el atributo oscuridad, nivel 4, y tiene como efecto, el nombre de esta carta se convierte en Dragón Negro de ojos rojos mientras está en la mano. No posee requisito para la activación de su efecto continuo, el cual es, si esta carta se usa como material para una invocación por fusión, su nombre se convierte en Dragón Negro de ojos rojos. Monstruo que, por cierto, su diseño me parece brutal. Una joyita. Y bueno chicos, esos han sido algunos monstruos que son miembros de arquetipos conocidos, pero que no existen para el TSG ni el OCG. Por aquí te estaré dejando otro vídeo para que disfrutes. Si te gustó y quisieras otra parte, deja tu like y tu comentario para hacérmelo saber. Y ya sin nada más que decir, paso a despedirme, nos estaremos viendo en otro vídeo, cuídate mucho, chao, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!